Guapamente Son ahora mismo Las 10 y 59 Del día sábado 5 de septiembre Llevamos desde las 10 de la noche Dándole a los combinados Y hay algunos que es que ya no se tienen de pie Pero no pasa nada Todos muy guapamente, ¿me entiendes? Hay gente que no sabe beber Y se te come